¿Te imaginas una fiesta de 45 mil invitados? Eso fue lo que tuvimos el año pasado en la fiesta de las ciencias y este año en su quinta edición se va a poner mejor porque esta fiesta es más incluyente que nunca esta fiesta se va a poner súper chida puedes hablar con todos los investigadores que tienen los temas que más te interesa saber puedes preguntar sobre los temas y lo mejor, las personas con discapacidad pueden venir a hacer las preguntas que quieran sobre las investigaciones que más les gustan porque están intérpretes, rampas, están preocupándose porque todo esto sea accesible para todos porque esta fiesta se está poniendo más incluyente que nunca y la ciencia nunca fue tan divertida ¿Quieres saber de qué investigo cuando no hago stand-up? Acompáñanos, síguenos en las redes sociales en hashtag fiesta CIH ahí te vas a enterar de todo nosotros te vamos a estar siguiendo también darnos tus comentarios, no te lo puedes perder esto va a estar bien interactivo y nos vemos ahí guapos, no se lo pueden perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!